Queridos amigos de Sin Censura, aquí en su bonita sección, Sin Tonsura, Sin Cintura, diría el maestro Vicente Serrano. Pues sí, estamos en el tema, en el ambiente bonito de los melodías rancheros loretianos de ayer y hoy. Una cosa muy entretenida, alegre, bonita. Ay, qué bien sabe hacer su show Don Carlitos, Don Carlitos que, bueno, tantos años ahí en Televisa, pues algo se aprende, ¿no? Y se aprende, pues de las telenovelas, que los programas de espectáculos, que con toda esa gente inteligente y fina, no, pues ahí uno se va nutriendo, se va nutriendo. Y cuanto más de un personaje como él, que ya vimos que ya podía protagonizar su propio show, ¿no? Su propio, pero no, 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 cero ahí con un señor de pelos verdes ahí horroroso. No, 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 ya un telenovelón así como los de Thalía, esos bonitos, esa cosa fina que tanto nos ha gustado. Podría ser, sí, María, María de la del barrio, ¿no? Y en todas sus versiones. Porque ya vimos que se le da, se le da de manera natural, pero también que se ha venido preparando, viendo tanta telenovela, viendo tanto Culebrón, ¿no? Tantas historias que ha venido tejiendo a raíz de, pues, de sus grandes maestros, ¿no? Y no me refiero al maestro Carlos Ancira, ¿no? Claro que no, ni al señor telenovela. No, no, por supuesto que no, sino a García Luna Productions. Qué bien le enseñó, pues, a moverse en el ambiente de los montajes televisivos. Qué bien lo fue llevándole, fue mostrando, ¿no? Ya hasta que por fin, después de algunos años, pudo hacer sus propios montajes. Claro, qué maravilla, porque además estaba tan contento que me dicen que le mandó un mensaje a su mamá. Mira, mamá, mira, mamá, sin García Luna, puedo hacerlo sin García Luna. Y ya vimos que, pues, lo del tanque, ¿no? Que le pagaba una lana a los del tanque allá del Medio Oriente para que se pusieran tal agado de talot. Oye, échate unas bombas, échate, lánzate unos misiles. Y le pagaba una lana, ¿no? O sea, no. Y así hizo muchas cosas hasta que llegó al punto, en estos días, de hacer un montaje muy padre. Así como de, ¿qué les digo? Como de video de MTV, ¿no? De MTV, perdón, perdón, perdón. O sea, como de MTV, o sea, una cosa que se agradece. Se agradece, por supuesto. Porque me hizo todo montaje, una edición como de onda, de canción de reggaetón. Y al ritmo de nosotros los cuatro, es decir, el buen Carlitos, García Luna Productions. Y también el señor, el señor Cárdenas Palomino, que también estaba por ahí. Pues armaron su numerazo, su numerazo. Que consistía en tomar algunas imágenes, algunos momentos de largas entrevistas con sus enemigos. En programas con Julio Astillero y Carmen Naristegui. Hicieron la edición, ¿no? Así como, como, diciendo, vamos a tiktokear la noticia. Y así lo hizo a don Carlitos. Y echándole la culpa a Julio y a Carmen. De que ellos están confabulados con un poder supremo del sátrapa de Macuspana. Para acabar con su espléndida y maravillosa, fina, encantadora carrera periodística. Y entonces este muchacho, que es un muchacho muy loco. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Que en el show, el show en la sangre. Y entonces, pues ya ven su papá. Ya ven su papá que, que bueno, ¿qué les digo? Es, es, es de Frena, de los, pero de los grandes de Frena, ¿no? De los maestros de maestros de Frena. Un Carlos López de Mola, que está famoso por algunas novelillas, novelas. O sea, ¿qué les digo? Mira, ¿cómo estarán de malas esas telenovelas? Esas, esas novelas que escribió, que hace a ver al señor, al señor este, Guzmán, como un de los grandes maestros de la literatura mexicana por encima, por encima de Rulfo. O sea, imagínense nada más. No, el que escribió, bueno, aquello de México Negro y esas, y esas ondas que él quería, pues, que últimamente, ¿no? ¿Por qué no quemamos a los morenistas en el Zócalo? Se puso, se puso como loco. Bueno, el señor Loreto escribe, todavía peor, todavía más, más feo, más, más gacho. Así, así son, hombre. ¿Qué, qué, qué le vamos a hacer? Pero bueno, por el otro lado, este muchacho hace su mini montaje y acusa a Julio y a Julio y a Carmen de que ellos son los culpables del montaje que él hizo. Eso sí estuvo inesperado, ¿no? ¿Cómo le habrán hecho? Ya me imagino él con con Broso, el Trujillo Tenebroso. ¿Cómo lo hacemos, mi hermano? Ayúdame. No, pues, ¿por qué no? Les echan la culpa a ellos, que ellos hicieron todo, que estaban coludidos con Vallarta y con la francesa, con la casés, y que, y que nada más les llevaron al baile. Y lo, y lo creyó y lo hizo. Bueno, por supuesto, yo creo que Carlitos ya se le va el patín, porque, y no sabe con quién se mete. Porque mi Carmen, mi Carmen es muy especial. Y claro, y al ritmo de la vieja canción de Carlos Saura, que dice, con la carne no te metas, porque ya cuchillo carga. Y sí, y ahí le contestó. ¿Y qué le dijo? Ay, Carlitos, eres un pioncito. Pioncito así, pioncito. De ahí, del señor Gómez. Ay, pobrecito de ti. Y ahora, 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 dijo, ¿y quién sabe quién serás, pioncito? Y alguien dijo, por ahí, vos eres de un chiflano, ¿no? De madrazo, los, los que compraron la Dijus. Y se hizo más pioncito todavía. Ay, Carlitos. ¿Qué manera echar a perder una carrera que, pues, iba bien, ¿no? Con sus cosas. Con sus cosas. Pero bueno, parecía, parecía alguien de adeveras. Alguien de principios, ¿no? Este es donde estés bueno, pero demostró algunas cosas, ¿no? Se acuerdan que ya sé que estaba en una inundación y estaba con el Gober. No me acuerdo si era de, creo que era de Oaxaca, creo, con Gober. O de Guerrero, del de Guerrero, que era el Gordón de Guerrero. Entonces, estaban en un charcote, estaban metidos los dos. Y la cámara les daba la vuelta. Y claro, Carlitos con su chaleco. El clásico chaleco de esos, ¿cómo le hago para parecer periodista? Ah, me voy a poner un chaleco. Ay, pobre muchacho, de veras, está muy mal. Es la manera de juntarse con gente como con Chumel, con el Whatever Tomorrow, con esos. Con esa gente, pues, que de baja estofa, que es puro show y no hay sustancia. Lo mismo con Carlitos. Por eso le salen las cosas como le salen. Aunque sea el personaje que, pues, más representa el, pues, la parte contestataria, la Cuarta Transformation. Que él solito quiere acabar con López Obrador. Que se siente, bueno, el Manuel Buendía de Petatiux. Pues, bueno, Manuel Buendía, decir, no me comparen con este, no sean gachos. Nos va a echar un rayo, nos va a jalarar las patas, don Manuel Buendía, ¿no? Pues, sí. Ay, no, don Julio Scherer, ¿no? Yo soy el lobo Julio Scherer. Sí, claro, hermano. Por supuesto. Puro de calentar, se va el infierno de los periodistas. Más chavas, ¿cómo será recordado? Fíjate, ¿cómo estará de mal? Fíjate, el señor Carlitos, que miren quién lo defiende. Fox. O sea, Fox. Y ya me imagino que todas las mañanas me despierto viendo al señor Fox. Y además, Lili Leditelles, o como lo dicen algunos, Silitelles. O sea, no puede ser. O sea, elige quién te va a defender. O sea, te vas a tener el derecho, todo debe ser un derecho humano. Ver quién te va a defender. Como la señora Telles. O sea, la señora Telles, todo lo que toca lo desprestigia. Todo. Bueno, hasta Morena, cuando estuvo la desprestigia un chorro. Afortunadamente ya se fue al pan. Acabar de desprestigiar al pan. Pero no puede ser que la señora Telles sea quien te defienda. O sea, y además, en un asunto que además le respondió Julio Astillero, le dijo, oiga, oiga, señora Telles. Pues este inventó, inventó que le habían, que hubo un atentado. Se hizo su autoatentado, lo inventó. Y a un montaje también, claro. El gremio se ayuda. La gente que hace montajes se ayuda entre sí. Es un gremio, pues, muy cotizado. No es un gremio muy especial. Y se ayudan entre sí. Pues está bien, pero háganlo bien. Háganlo bien. Se van a hacer fake news, ya lo he dicho en este bonito programa. Háganlo bien, ¿no? Busquen profesionales. Busquen gente que sepa. No agarren al primer improvisado. No, 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 no. Se ve mal. Háganlo bien, por Dios. Por Dios santo.